Hola, soy Raquel. Hoy en Meganamente voy a hacer un delicioso batido de sésamo y manzana. Para hacerlo voy a usar una manzana rineta, tres cucharadas de sésamo activado, dos bátiles y un vaso de agua. Para hacerlo solamente hay que procesar los ingredientes en un robot de cocina. El sésamo hay que activarlo primero, yo lo he dejado, para activarlo hay que dejarlo unas ocho horas remojando, yo lo dejo toda la noche y luego por la mañana ya lo puedo usar. Son unas tres cucharadas, los bátiles los he tenido remojando también desguasados durante unas dos horas y nada, la manzana la troceamos simplemente y bueno, yo os digo que uso la manzana de tipo rineta porque queda, el batido queda más cremoso y a mí me gusta más. Voy a echarlo todo aquí. Este es el resultado. Mirad que cosa más rica y más cremosa. ¡Veganízate! Está espectacular. Esta suele ser muchas veces mi merienda, también la podéis tomar para desayunar por ejemplo, está buenísimo. Los ingredientes de esta receta los vais a encontrar abajo en la descripción del vídeo y los enlaces de otros sitios donde también me podéis seguir. Y eso, darle like, suscribiros, compartir con vuestros amigos, conocidos, familiares y demás y así me echéis una mano para que pueda seguir por aquí. Hasta la próxima receta. ¡Chao!